Me siento muy contenta porque en el poco tiempo que estoy acá he observado que son 16 años de esfuerzo, de dedicación, de creatividad, de responsabilidad, de gestión y de muchísimas cosas más. Considero que no ha llegado a su límite. Nuestra cima está mucho más alto. Tenemos mucho más por brindar como empresa para todo el público a nivel de país. Familia. ¿Por qué familia? Porque realmente en el momento que uno piensa en la familia, uno respeta, uno ama, uno tiene unión, uno quiere que la familia salga adelante. Así es Gran Hogar. Porque mi papá compró una lavadora, entonces me dijo que son muy buenas las ofertas. Y por aquí tengo aquí lo que es la lavadora y el congelador.